Hola que tal chicos bienvenidos a las novedades de la noche cracks Esta noche estaría ingresando la nueva arma royal Gente pues como ya se ha indicado sería esta powerful ok Atributos oficiales y diseño para la región de Latam Pues el diseño no es tan agradable pero bueno Pues aquí tendríamos gente uno de rango, uno de cargador Y le quita uno en velocidad de movimiento Que pues está algo aceptable Como verán por el momento no hay actualización de skins de armas Ya desde hace meses ya no sabe cuanto tiempo pues no se actualiza Pero bueno pues estaría disponible por 29 días Un mes completo prácticamente Entonces pues ok está bien vamos a darle un giro con un ticket Y no me sale era de esperarse Pero bueno pues aquí está la novedad de la noche Aquí también destacar el descuento gente un giro pues 35 diamantes 10 giros 350 diamantes Sabemos que es descuento 1 y es diario ok Pero bueno pues vamos a ver si hay alguna otra novedad Pues no, no hay más pues esta es la única novedad de la noche Recuerden que el día de mañana martes sale la agenda semanal gente Para la región de Latam Entonces si el video no notifica a partir de las 12 pm hora México Pues estén pendientes por si el video no notifica ok Pero pues nada gente no olviden regalarme su épico like si les gustó este video Y nos vemos mañana con video informativo Bye Bye